3, 2, 1 Somos una empresa colombiana dedicada a la fabricación y embellecimiento de todo lo relacionado a la madera. A causa de la situación de nuestra hermana República de Venezuela, después de tener una estabilidad económica muy buena, nos tocó volver a nuestro país y de ahí nos vimos en la obligación de crear un negocio con el talento que mi padre nos heredó. De ahora, este legado lo he transmitido hacia nuestras familias y hoy nos dedicamos a embellecer todo lo relacionado a la madera, lo que la gente cree que nos sirve. Somos innovadores porque ofrecemos estándares que otras empresas no tienen que son. Cumplimiento, seriedad, calidad y servicio. Merecemos el premio porque con ese aporte podríamos expandir el negocio y crecer y poder generar empleos directos. Nuestro lema que tenemos en este momento en nuestra empresa es no sé cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te puedas levantar.